usuario de la empresa de energía arauca en el ares p ya se encuentra al día con los compromisos del pago de su servicio póngase al día y participe de los sorteos mensuales de ese 2021 la estrategia juntos nos reactivamos con la energía trae seis premios mensuales kit de hogar kit rural nevera lavadora televisor y celular además pagando oportunamente durante el año acumulará boletas para el premio mayor un carro cero kilómetros que se rifará a fin de año gane cumpliendo con sus deberes oportunamente con enelar una empresa que genera bienestar y desarrollo para el departamento de arauca las autoridades del municipio arauca se reunieron para llegar a un acuerdo sobre la movilidad en las vías que conduce al cementerio municipal de arauca por el día de los santos difuntos el instituto de tránsito y transporte tomó algunas medidas para ese día bueno en el tema de la movilidad el día de hoy tuvimos una reunión en conjunto con la secretaría de gobierno municipal la gestoría municipal la fuerza pública en cabeza del sargento encargado de la parte de movilidad de tránsito y transporte y quienes hablan para tocar el tema de movilidad cómo va a ser en estos dos días el primero y el 2 de noviembre de los santos y de los difuntos cómo quedó la movilidad en la parte de movilidad para el ingreso al cementerio para lo que es el ingreso al cementerio quedó en el sentido de ingreso al cementerio en la parte de norte a sur según wilbert pérez carrillo director del instituto de tránsito del departamento arauca sólo se podrá ingresar por la carrera 19 al cementerio municipal durante los días santos esto quiere decir por la carrera 19 vamos a ingresar por la carrera 19 únicamente este un solo sentido de que la calle que llamamos la carrera que llamamos la carrera de la virgen únicamente va a quedar este sentido en el sentido norte sur y para la salida del cementerio va a ser en el sentido sur norte sentido contrario y es por la carrera 20 el jefe del instituto de tránsito dijo que con esta medida se le dará movilidad y agilidad para llegar al cementerio durante el día de los muertos esto será de esta forma se le da movilidad al ingreso al cementerio e invitamos de esta misma forma a que todas las personas que vayan a venir estos dos días especialmente el 2 el día de los santos difuntos para que nos acompañe y tratemos de no utilizar nuestros medios de transporte de casa el funcionario también hizo un llamado a la comunidad general para que utilicen ese día el transporte del servicio público sino que utilicemos los medios de transporte de servicio público con los cuales contamos aquí en el municipio de arauca como es los taxis y la buceta para que para que de esta forma podamos nosotros poder descongestionar este sector y de esta forma la movilidad sea de la mejor forma y que las personas puedan venir a visitar a sus santos difuntos la policía de tránsito y carretera será la encargada de controlar el tránsito en los alrededores del cementerio municipal durante esos días